Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a la segunda parte de este video tutorial del tema ¿A quién le importa? Mi vida de pumita cazador Ponemos nuestro capotraste, como dijimos en el video anterior, en el traste 14 Que vendría a ser la nota mi, ¿no? Bien, ahora venimos al este, a la parte de la cantada, ¿no? ¿No? De esa manera, ¿no? Pues bien, empezamos, como de esa manera es paso a paso este video tutorial No se olviden compartir el video para los demás también que tal vez quizás por ahí están buscando y no lo encuentran, ¿no? Compártelo y suscríbanse a este canal, vamos ahí De esa manera, en traste 2, 4, en la cuarta cuerda, ¿ya? Y pasamos a la tercera cuerda, traste 3 y 5, ¿ya? De esa manera, en traste 5, nos ubicamos Traste 5 en tercera cuerda Y el codo Eso Segunda cuerda, en traste 5 también, con tercera cuerda juntos Y empezamos en la tercera cuerda Y Segunda cuerda suelta Y la tercera cuerda Vamos a seguir manteniendo en el traste 5 Vamos de nuevo Facilito, ¿no? Y empezamos en la primera cuerda Pasamos a la segunda cuerda Traste 3 a 2 Es una jalaíta ahí, un hammer Y Al toque, llegar al traste 5, a la cuarta cuerda Así Jalando al traste 4 Del traste 5 Al 4 En cuarta cuerda, ¿ya? Eso Traste 3, tercera cuerda Y Eso Pasamos Traste 2, 4, primera cuerda De esa manera Y Jalando ahí, traste 3 a 2, segunda cuerda ¿No? Y el codo viene Eso Traste 2 Cuarta cuerda Traste 3 Suelto Traste 2 O sea, perdón Tercera cuerda Suelto Y segunda cuerda También suelto Esta es la primera cuerda Suelto Simplemente vamos a sostener Cuarta cuerda Nomás Eso La primera cuerda En traste 2, ¿ya? Y el traste 2 Segunda cuerda Terminamos, ¿ya? Vamos de nuevo La cantada ¿No? Y Vamos a pasar a la siguiente parte De esta manera ¿No? El traste Este El traste 7 ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ahí Primera cuerda Primera cuerda En traste 5 a 4 Ojalá y así Esto también De esta manera Dos veces Eso Y Ese codo ¿Cómo lo hacemos? De esta manera De traste 2 a 4 De esta manera Traste 4 Cuarta cuerda Y Con los dos dedos Hacemos dos toques Casi casi Al mismo tiempo Así seguido Haciendo esto Y a la primera cuerda Suelto Primera cuerda Segunda cuerda también Sueltos Y regresamos ahí A la cuarta cuerda Del traste 2 Eso Nada más Al quinta cuerda Traste 2 también ¿No? Y La llamada Eso Ya la clásica Deberían saber De eso De pumita Nada más ¿No? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los zapateos siguen de ahí, ¿no? Pero búsquenlo en la tercera parte de este video tutorial y no se olviden suscribirse y compartir este video.